no quita mi clavo porque te la estás vayan vayan por palomitas porque claudia tiene vayan por palomitas nota que no se la vayan a perder tienen el celular de maxi de pati chapoy márquenles porque yo les tengo noticias noticias buenas que han cambiado cómo ver el medio del espectáculo cómo conducirte en el medio del espectáculo sorpresas en el medio del espectáculo que meta yo a estas alturas del partido no me imaginaba que las íbamos a vivir pero las estamos viviendo señores yo no sé ustedes pero a mí desde hace treinta y tantos años que estoy en el medio treinta y pico siempre hubo una rivalidad entre pati chapoy y maxi no la podría uno entender porque si yo soy yo reconozco una es reina de la radio y la otra es la reina de la televisión pero porque había ese esa rivalidad no sé habría que preguntarles un día voy a hacer voy a sacar mi canal y voy a hacerles una entrevista a las dos acuérdate que también hubo un momento en que maxim tuvo programa de canal 2 te acuerdas a claro y que trataban de tirar de ahí vendrá no yo supongo no lo sé no mi querida ahora es porque la rivalidad viene a mí me consta que ya viene desde no lejísimos pero resulta que ahora no señores ahora ya nos cambiaron el script ya nos cambiaron el guión y ahora tenemos que aprender que no que son grandes amigas una le dice mi querida maxi y otra le dice me adorada maxi pero eso no es me adorada sí güey no 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 está bien la foto es genial la foto que ella se permitieron tomar es genial porque aquí cambia el medio del espectáculo aquí no hay rivales aquí no hay enemistades aquí hay no hay nada aquí hay puro amor y cuando fluye no mamen como fluye a tal grado que les voy a decir lo que está pasando les pongo en contexto a los que no están muy bien enterados pero pues que lo hemos dicho y lo hemos repetido aquí en el programa maxi después de años de tener a anita alvarado sentada a su diestra ser prácticamente su mano derecha está amenistada no no lo podíamos creer tampoco cuando ocurrió esto pero pero tienes que entender que si hay dineros de por medio reconocimiento trampas traiciones pues lo acabas entendiendo entonces pues ya se acuerdan de lo que pasó con anita que cambiaron el formato del programa de maxín maxín dice que a ella no le gustó y por eso se quiso ir pero por otro lado dice anita que no es cierto que a ella la querían echar y buscaron la manera de hacerlo que es lo que más me pues más me convence a mí con mi sentido común ok yo nunca pensé señores que iban a acabar en esto maxi y anita pero ya acabaron están en los juzgados bueno más bien anita porque max no querido ir a los juzgados pero ya tenemos su vocera señores pati escúchame esta es la gran exclusiva de historia en historia a ver venga venga chau venga pati chapoy es la vocera de maxín gutzai en el pleito que sostiene con anita alvarado por pero con la cuestión de los sueldos que no le ha pagado maxi como ves te voy a platicar a ver a mí ponme en contexto porque a mí me estás me estás sorprendiendo con esta nota que tú estás dando esto lo saqué obviamente escuchando a anita pero anita no lo tomó por ahí entonces esta es mi exclusiva no de anita esta es mi exclusiva porque yo la armé yo la 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 formé la derecé y esa es la realidad pati chapoy es la vocera de maxín en el pleito con anita y les voy a decir por qué porque a raíz de esa fotografía de ese encuentro tan amable cariñoso que hubo entre las dos y esa posibilidad de que se unan para una entrevista que supongo que pati le hará maxín y luego supongo que maxín le hará pati no no estoy muy clara pero que se van a juntar platicó la señora chapoy pero a todos se les fue platicó la señora chapoy ay pues me encontré ya sabes cómo es platicadora la chapoy ay pues que creen amigos 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 compañeros de aquí y de allá que me encuentro a más y entonces nos saludamos porque siempre ha habido cariño y pues teníamos tiempo de no vernos la pandemia todo el mundo dice que la pandemia ok la pandemia pues no se habían visto por la pandemia es la mamada más grande que he visto en mi vida y la mentira más elucubrante que mis oídos han escuchado y entonces por la pandemia no se habían visto pero se vieron se abrazaron se encariñaron y todo ese rollo y entonces no max pati chapoy en su programa explica que fíjate lo que no sabe anita ni por sus abogados esto es maravilloso que dijo que dijo pati agarra y le explica a sus compañeros en la televisión y realmente a su público que lo de anita y max se va a acabar en tres semanas porque dice que se va a acabar en tres semanas porque lo dio por hecho porque max fue la que le dijo este asuntito legal que tengo este pedito oye pedito pedorro como diría labores pedito pedorro o pleito pedorro se acaba en tres semanas o sea y en tres semanas hacemos una entrevista entonces pati eso le dice max a pati pati siendo su vocera se siente en su programa y dice chicos de una vez les digo que en tres semanas si nos encontramos se va a hacer una entrevista porque eso tenemos ganas ella y yo y se hará pues en cuestión de tres semanas porque su pleito va a terminar en tres semanas y yo me pregunto su pleito va a terminar en tres semanas si todavía no va a conciliación y anita alvarado se preguntó a cabrón entonces si va a terminar mi porque me vengo enterando por patricia chapoy no por mis abogados no por mis amigos ni por la la gran exclusiva de chapoy es que se va a terminar el pedo en tres semanas y quien se lo dijo la fuente más confiable Max Induzán y entonces a mitad alvarado agarra y dice ok eso no sé si es algo que me alegre o me entristezca o me preocupe porque a ver si va a acabar en tres semanas eso quiere decir que a Maxi le pasó por la cabeza ir a conciliación y arbitraje llegar a un acuerdo y ya no tener el problema legal pero otra cosa podría ser que Maxi con todo el poder que tiene y las influencias que tiene no lo estoy diciendo yo lo dijo Anita Alvarado dijo Maxi con todo el poder que tiene todas las influencias que tiene va a desaparecer este pinche pedo de no sé del duro de unos juzgadores o de la autoridad y que preocupación oye oye a mí no me piden que hable yo estoy muy entretenida viendo a mí no me piden a mí no me piden tienes que hablar no es tu opinión porque es que estás contando una cosa oye oye Boris es que es lo que vende lo que tú digas no es que a ver si si el problema legal entre Maxi y Anita que quede feo es llegar a los problemas legales es muy fácil porque no se cumple lo que dice la ley a ver Ana María Alvarado tiene más de 30 años trabajando en Radio Fórmula y tiene manera de comprobarlo punto aquí está el señor juez llevo 30 años o más trabajando aquí están las pruebas está tal ah muy bien señores de Radio Fórmula a Ana María Alvarado le toca de liquidación tanto ahora que tanto se quejan de las liquidaciones le tocan tanto de liquidación porque es un derecho del trabajador que le den su liquidación Juan Juan tú tres porfa lo que le quieran dar o lo que no lo que le corresponde y no tendrían que estar enfrascados todos en un juicio ¿por qué no hacen las cosas más sencillas? pregunto yo porque porque el problema el problema aquí son los dineros el problema aquí Boris es que no y la y la y todas las personas que han salido a quejarse de Maxine que no es una han sido muchas entonces esto ya es una forma de 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 concluir con sus colaboradores casi todos porque la mayoría han hablado y han dicho y hasta oye Viborilda escuché su versión y yo casi me voy para atrás de lo que hizo Maxine mi amiga Ivete Guadalajara que sí también Ivete Hernández que tiene su canal veanla Viborilda excelente periodista explicá que los amén bueno entonces lo de Maxine si te decía yo Boris que esto de de lo de Maxine y lo de Anita Anita es casi casi la que está representando a varios que se salieron de una manera en que los empujaron en que los pusieron contra la pared porque eso es muy fácil te no te vas güey es como el marido con la mujer la chinga que jode pero está esperando que tú tomes la decisión ay yo no la tomé la tomase oye pero te está dando argumentos para que mandarlo el carajo eso es lo que pasó con Anita y pasó con muchísimos que han estado con Maxine ok pero nadie pero nadie duró más de 30 años la diferencia tiene razón nadie duró es muy fácil comprobar los años que trabajó Anita está ahí te entiendo de alguna y otra manera todos hemos pasado por lo mismo cuando has trabajado muchos años en una empresa pero el caso de Anita es que lleva más de 30 años trabajando ahí de una manera que se puede perfectamente comprobar es lo que dice la ley y ya o sea hay que acatar lo que dice la ley y si no Boris yo te voy a decir algo que tendría que hacer la señora Maxine pero que no lo va a hacer porque el que le cuida los dineros y el que maneja ese rollo del dinero es Fernando y Fernando pues está haciendo su alcancía pero de este tamaño es un pinche puerco que no cabe ya no ya perdió la forma de cochinito ¿me entiendes? esa es la realidad este en decirle a Anita ok Anita mira pasó esto vamos a hablar tú y yo nos merecemos una conversación entre tú y yo ¿por qué? fuimos compañeras fuiste mi colaboradora fuimos amigas esto y el otro yo estoy en tal situación tú en tal situación aquí se rompe porque ya no vamos a poder te ofrezco tanto por los tantos años no tengo más porque ahorita Boris quiero que entiendas a la señora Maxine ya la ya la no es indemnizar ya la ¿cómo se le llama cuando? ya la liquidó ya la liquidaron en Radio Fórmula ok ella está pagando por el espacio su tiempo ok de radio ¿cuánto quieres que 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 ahí está a lo mejor esta es una exclusiva también bueno ¿cuánto quieres que Fernando decida que les paguen esos pobres que están sentados con Maxine? tres pesos porque ya no es el tiempo de Maxine en que entraban dos millones yo me quedo con y reparto tres pesos ahora sí son tres pesos para pagar tiempo aire y para pagar colaboradores que les pagan una miseria según entendí me quieran demandar o digan que no muy poquito de dinero muy poquito de dinero les pagan para sentarse ahí ok entonces creo que la situación de Maxine es ya tan grave que debería de llegar con Anita y decir Anita ok treinta y pico de años ¿me entiendes? sería por vamos a sentarnos con un contador vamos a sentarnos con los abogados hacemos un aprox y güey aquí terminamos nuestro pedo ¿estás de acuerdo? pues debería o sea sí creo yo siempre he querido que vale más un buen arreglo que un mal pleito porque al final de cuentas pues van a hacerle grandes los bolsillos a los abogados en eso acaba cuando solo es que todos le hacen todos le hacen el caldo gordo a los abogados y los abogados te llevan a pensar que tú vas a ganar que tú las tienes todas contigo que ellos tienen las argucias para llevarte aquí y allá al triunfo y la primera pregunta que debes hacer a esos abogados que te ofrecen el paraíso para cuando te están explicando que vas a ganar ok es cuánto me va a costar ese paraíso cuánto me va a costar ese pastel ese pastel que vas a ganar resulta que tienes que dar una tajadota enorme y te va a quedar no el pastel completo te va a quedar a lo mejor la mitad no lo sé yo por el bien de verdad porque son dos personas que estimo yo estimo muchísimo a Maxine y como lo he dicho aquí soy una persona muy agradecida que siempre me ha dado tiempo en su programa para promocionar lo que yo estoy haciendo lo cual es impagable yo le agradezco mucho tanto a Anita que le tengo mucho cariño que la conozco de muchísimos años y que ojalá llegaran a un arreglo estamos viviendo los tiempos horribles de pleito todo el mundo se pelea con todo el mundo hay agresiones por aquí agresiones por allá deberían de ahora sí como dice de conciliar para que lleguen a un buen arreglo y no a un mal pleito pues sí Boris porque me